No solo las obras más clásicas que están inspiradas en la mitología griega, sino también nuestra propia vida. Tú imagínate que naces y uno de tus progenitores te declara la guerra. ¿Cómo vas a tener estabilidad emocional con semejante recibimiento paterno? Que son superhéroes, supermachos y de repente es como ¡Ay, pero se está dudando este pobre hombre! Son los dioses más humanos porque son todo el rato dudas. Feos y Poseidón se llaman bro. Sandra está maldecida con ver el futuro, pero maldecida con que nadie la crea. ¡Qué horror! Sí, sí, sí. ¿Qué será mi madre? Hola, buenos días, buenas tardes, cuando sea que nos estéis oyendo. Me encanta deciros esto. A ver, sí, que es 2024, el otro capítulo, madre mía, me había pasado muy pocos días, ahora ya. Ahora ya estamos 100% 2024, ya sí que es verdad que se han acabado las fiestas, pero mira, es que hay que seguir trabajando. Mira, ¿sabes lo que te digo? Después de las vacaciones... ¡Ay, ay! ¿Digo qué me va a decir? ¿Sabes lo que te digo? Estás despedida. No, no, no. No, tía, que después de las vacaciones pasa una cosa, después de las fiestas... Dime, por favor. Parece que inmediatamente llega el verano, pero no llega el verano, tía. ¿Sabes lo que viene? Dime, dime. ¡San Valentín! Me encanta San Valentín. Eres la típica de la que le encanta a San Valentín. Me encanta San Valentín, te voy a locos. Por favor, Rosalía, dinos algo. No sé si nos habrás dicho algo ya, Rosalía. ¿Yeremy? Pero Jeremy, Rau... Déjate el fumetito. Estudio en Hospitaleto, ¿no? ¿Cómo va eso, por favor? Oye, pues sabes que hoy traemos salseos. ¡Ay, vaya! Pero si es tu asignatura favorita. Mis cotilleos. Me estoy enganchando un poco a los cotilleos por tu culpa que lo sepas. Y bueno, como tú sabes mucho de cotilleos, vas a hablarnos tú hoy de eso. Sorpresa. ¿No? Sorpresa. De momento, dentro intro. Bueno, yo te he prometido que íbamos a hablar de salseos y lo vamos a hacer. ¡Qué bueno! Lo vamos a hacer, pero no lo voy a hacer yo. Lo va a hacer alguien famoso. ¿Famoso? ¿En la primera vez? ¡Rosa, Lía, te imaginas! No, no, no. Es una persona que es de Barcelona, que tiene más de 3 millones de seguidores en redes sociales. Que se dice así como súper rápido, actor, guionista y youtuber. Él es Paul Giese y lleva desde 2015 creando contenido en redes como en YouTube, ahora también en TikTok, porque como nosotras, la gente vieja tiene que usar TikTok, es que si no estamos ahí, no estamos. Entonces lleva tiempo haciendo una serie de salseos que le llama a él, que empezó con salseo griego, tiene diferentes mitologías que trabaja y lo hace como un amigo que te cuenta algo, ¿sabes? Es así, un buen salseo. Así que creo que le vamos a dar la bienvenida. Pero me estoy dando cuenta que es nuestro primer hombre invitado. ¡Bienvenido! Está como ahí, alazapao, pobre hombre. Hola, siento no ser Rosalía. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Eso sí, tenemos que decirte unas reglas, que como eres el primer hombre invitado, no puedes hablar ni de gimnasio ni de criptomonedas. Me siento. No, me parece bien. Me parece bien. No sé mucho de criptomonedas. Qué bueno, qué bueno. Eso nos hemos dado cuenta. Bueno, eso sí, sí. A ver, además de creador de contenido, ha escrito dos libros en 2023. ¿Quién hace esto? Dos libros. Dos libros. Luego ya pasaremos a que nos explique cómo ha hecho esto, ¿vale? Sí, sí, luego luego. El último libro que ha sacado es este, Hércules, el héroe que no quiso serlo. Ajá. Y tú tienes por aquí el otro. Yo tengo Hades, el dios menos malo. Guau, guau. Son, bueno, distintos. De la editorial Temas de hoy. Este es el primero de la editorial Temas de hoy. Este es el primero, este es el segundo. Y realmente nosotras sabíamos que no ibas a hablar ni de gimnasio ni de criptomonedas porque nos hemos dado cuenta, gracias a tus libros y a tu contenido, que, bueno, has roto con esa masculinidad tóxica. Se nota lo que hemos leído, al menos eso nos parece. Y claro, entendemos que para poder haber roto con esa masculinidad tóxica, sobre todo tienes que ser un hombre deconstruido. Y además, conocer sobre todo el contexto de lo que nos explicas en los libros, ¿no? O sea, cómo llegas a esas historias, cómo conoces tantísimo de lo que hay en este universo de mitología. Bueno, cómo haces, cómo aprendes, cómo llegas hasta aquí. O sea, espera, espera, espera. Se ha agobiado. Cuantísima presión ahora de golpe. No, a ver, o sea, tengo muchas cosas que mejorar, ¿eh? Antes de... Bueno, bien, bien, bien. ¿Y cómo llego a esto? Yo, a mí, bueno, desde pequeño, las historias, los cuentos, no, las leyendas, siempre me han apasionado. Y aparte, mi abuela siempre era muy católica, muy religiosa, de rezar siempre con la Biblia día tras día. Y yo creo que siempre tenía esta curiosidad para averiguar de dónde venían todas estas cosas, porque estas creencias, todo esto. Y cuando ya decidí ser actor y empecé a estudiar teatro, a leer las horas de teatro, y buscar de dónde venían estas historias, todas me llevaban a lo mismo, a la mitología griega. Y aquí fue cuando empecé a estudiar... Ahí ya te flipó. Claro, aquí me empezó a gustar, me empecé a interesar. Claro, ahí empezó. Después, cuando empecé a indagar más, ya me obsesioné por completo y me volví loco. ¿Por qué? Porque ya veía que no solo las obras más clásicas, quizás, sobre todo las de Shakespeare, estaban inspiradas en la mitología griega, sino también nuestra propia vida. Está contaminada. Lo hablábamos el otro día y hay muchísimas referencias que ni sabemos a veces. Claro, claro. Y ya no solo en palabras que usamos, sino también en conflictos sociales, en tipos de relaciones y conflictos varios. Todos... Yo siempre digo que no importa lo que hayas vivido, que siempre antes lo ha vivido un dios, un héroe, un centauro, un satio, una ninfa, lo que sea. Porque tú eres la mitología griega y dices, es que esto puede ser mi amiga de no sé dónde, o mis padres, o mis tíos, o esto lo he vivido y lo viví yo cuando era pequeño. Y dices, vamos a ver, aquí es que tenemos los mismos problemas sociales. Totalmente. Somos iguales. Aventuras, infidelidades. Claro. Es esto, todo el rato. Qué fuerte. Entonces, claro, también a la hora de construir estos personajes, nos damos cuenta en ambos libros, en este caso en Hércules, que has como quitado muchísimas capas a la idea que teníamos preconcebida de estos héroes que eran como fuertes, con una fortaleza sobrenatural, al ser semidios. ¿Cómo has conseguido esto también? Porque hablan en primera persona, porque la gente que no la ha oído son personajes protagonistas que están contando su propia historia, ¿no? Claro, quise mezclar lo antiguo de la mitología, o sea, la mitología griega como algo antiguo, con algo actual que es el In Your Own Words, ¿no? Ahora que está Janet McCarty, que saca su libro de Me alegro de que mi madre se muriera, la Britney Spears, que ahora cuenta su historia, el príncipe Harry, que también... O sea, me encanta, es como el príncipe Harry de la mitología. Absolutamente. De hecho, una de mis inspiraciones para decidir escribir el primer libro, que es el de Hades, fue el libro de la Janet McCarty, que para quien no lo sepa, es una actriz de Nickelodeon que decidió contar toda su historia. Es lo que voy a contar yo mi historia, ¿no? Claro. Y eso fue lo que dije. Vale, yo tenía la idea de escribir ya la historia de Hades, porque con Hades pasaba que mucha gente lo consideraba como algo muy malo, porque lo cristianizaban, lo comparaban con Satanás, porque decían, como estaba en el inframundo, que vendría a ser el infierno, pero es una comparación errónea, porque el inframundo no tiene nada que ver con el infierno, porque en el inframundo está el infierno, pero también está el paraíso. Hay como tres sitios. Y además de esto, claro, tenía esa idea, pero no sabía cómo contarla. Y cuando me leí el libro de Janet McCarty fue como, calla. Calla, qué relación. Y si es el mismo quien lo cuenta. Ah, qué guay esto. Sí, eso se nota. Se nota en este libro. Y eso, y quise hacer esta mezcla. Perdona, me he ido por las ramas de la pregunta que me has hecho. No, no, está perfecto. Vale, vale. Free style. Oye, me has dicho que va a ser free style. Sí, sí, vamos a conversar al final. Vale, que me has hecho una pregunta muy interesante y me he ido por esto y quería responder a eso. No, básicamente es esto, es como que nos ha sorprendido la honestidad con la que estás. Ah, sí. Hablando de personajes que tenemos, bueno, yo, la película de Hércules, ¿no? Claro, claro, al final ahí también aparece Hades. Claro, a eso nos referíamos, ¿no? Que son superhéroes, supermachos y de repente es como, ay, pero se está dudando este pobre hombre. Es que si lees mitología griega te das cuenta de que todo lo que pasa es porque dudan. Claro, sí, sí. Y son los dioses más humanos porque son todo el rato dudas. Pero todo el rato y estas dudas pues generan este tipo de conflictos. Y es que es en toda la mitología griega. Y es fantástico porque en comparación al dios cristiano que todo lo que dice va a miso y que está superseguro de todo lo que hace, de todo lo que propone, de sus decisiones, de sus propuestas. Claro, tú lees esto y dices que es que es un pifos, tío. Es que es como si nosotros de pronto tuviésemos poderes y dominásemos el mundo a nivel, o sea, con magia y estas cosas, ¿no? Sería un caos. Claro, es como la serie The Boys. Ay, me encantan las series. Fan de esa serie, de verdad. Pues es como esta serie, pero lo escribieron muchísimo antes. Claro, claro. Y es que realmente es que es eso, es que se hace la picha un lío. Qué guay. Y pasan muchísimas desgracias. Y yo he querido resaltar especialmente esto, sobre todo en el libro de Hércules, porque lo que decías que lo tenían como un ídolo. Sí, como idealizado, ¿verdad? Sí, sobre todo como el hombre al que llegara a ser. Cuando realmente Hércules llegó a ser lo que llegó a ser sin él quererlo. Claro, es verdad. Él era hijo de Zeus. Sí, él era hijo de Zeus, y yo aquí propongo que no se entera de esto, que empieza el libro así, hasta que tiene 12 años, y entonces aquí de pronto su vida cambia por completo. Y él no quiere, porque todo el mundo sabe quién es, hablan a sus espaldas, sienten envidia también de él, sabe que cualquier error que cometa le puede perjudicar para el resto de su vida. Sobre todo porque, claro, estamos hablando de un ser que es mortal, porque nace mortal, pero su padre es un dios. Por lo tanto, tiene algún que otro superpoder, como por ejemplo, una fuerza extrema. Y si a alguien le molesta mucho, y él se le va la pinza, porque se le va mucho la pinza. Muchísimo. O sea, es muy impulsivo. No es lo mismo dar un golpe en la mesa yo, que dar un golpe en la mesa él, que nos vamos abajo todos. Claro, claro, vamos a riflar mucho. Pero esa presión que sentía hoy, es un poquito las redes hoy en día, ¿no? Bueno, sí. Es un poquito, es que no paramos de ver referencias. Exacto. Totalmente. Y nosotras, cuando charlábamos para construir el podcast, nos dimos cuenta que, claro, el lenguaje que utilizas, porque entiendo que habrá muchísima gente que te sigue, que conoce cuál es tu lenguaje, pero habrá muchísima gente que a lo mejor ve el libro y dice, ah, no me interesa leer a Hades. Pero yo he rescatado aquí un fragmento en el que dice, en el que explícate, explica, tú imagínate que naces por segunda vez y uno de tus progenitores te declara la guerra. ¿Cómo vas a tener estabilidad emocional con semejante recibimiento paterno? A mí que me lo cuenten. Claro, entonces está este hombre, está Hades, y claro, nosotras en ningún momento te planteas, ah, los dioses tendrán estabilidad emocional. Entonces está muy bien traer el lenguaje como más actual a estos libros para que, de alguna forma, también te apelen, ¿no? Como que, de alguna forma, esas incertidumbres y esas dudas y esas miedos, ¿sabes? Como que te acercan. Sí, te apelan y te acercan a algo que tú tienes en un espacio al que no perteneces, ¿no? Que empatizas, ¿no? Sí, completamente. Y lo que se dice, sobre todo, de los dioses griegos y personajes de la mitología griega, es que, bueno, de los dioses, es que son los dioses más humanos. Y yo quería resaltar mucho más esto, porque siempre se habla de esto, pero en las películas o propuestas que nos suelen hacer, siempre son seres inalcanzables, que no puedes empatizar para nada del mundo. Y es como, hombre, no, por supuesto que puedes, ¿no? Quita esa especie de atmósfera que tú creas, sobre todo para gente que tiene mucho peor hoy en día. No hace falta ponerse la mitología griega, porque los que nos la han contado, de por sí, no lo han hecho. Claro, claro, por supuesto. Han puesto sus cosas maravillosas, su escritora maravillosa, pero no... Con este, o sea, analizando un poco este lenguaje, que también no solo se ve en el libro, sino también en tus contenidos, nos hemos preguntado, ya que eres famoso, que es nuestro primer invitado, un mega famoso. ¡Pobre! Te está con una presión. ¿Por qué? Hay que gozarlo. Ya, ya, es que... Nos preguntábamos si crees que el uso de este tipo de lenguaje cercano, con el que puedes empatizar, ¿crees que es una de las claves del éxito? Porque siempre utilizas como salseo, ¿no? O chismecito, ¿no? Algo así como... En tus vídeos, sobre todo. Y en el libro también está claro. Sí, bueno, yo creo que sí. O sea, era una de mis intenciones también. Bien, mezclar lo antiguo con lo actual y parte de lo actual era el lenguaje. Y era usar un lenguaje que yo uso, obviamente también ha añado cosas. Lenguaje más de internet para hacer esta mezcla. De hecho, algo que me han preguntado bastantes veces es si no me da miedo que el libro caduque antes. ¿Cómo que caduque? Por el lenguaje. Porque crees que ese lenguaje como que desaparecerá alguna vez. Eso es lo que me dicen. Pero claro, yo lo que uso mayormente, que puede ser más nuevo, son anglicismos, quizás. Claro, ya. Pero son anglicismos que realmente no tienen por qué cambiar. Sí, por ejemplo, los victim blaming, que lo utilizas. Claro. A ver, eso es un anglicismo, existe. Y no es una moda, es una manera de llamarlo por su nombre, solo que en inglés. Exacto. En AD, sobre todo, Feus y Poseidón se llaman bro. Bro, sí, claro. Pero es una abreviación de hermano, no es... Pero que, claro, para el tiempo de ahora y el futuro también, pero es que es lo que... No me parece que fuera algo que... No, y además, que es lo que decimos, creo que el mérito de esto es de que un chaval pueda leerse esto y le apele. De repente un chaval, exacto. Y que juega al fútbol y que tiene una vida con sus colegas bros, pueda leer esto y diga, hostia, es que igual que te pasó a ti, ¿no? Somos nosotros, bro. Somos nosotros. Y se crea ahí un lenguaje y el cripto voló evoluciones, ¿sabes? Es que esto puede pasar un día. Y creo que es un acierto, ¿no? Para mí sí que lo es. Bueno, qué bien, gracias. No, claro, porque cuando es eso, como lo han vendido, como una gran, gran historia, algo que no puedes alcanzar, me parece que es, desde luego, un acierto haberlo puesto en este tipo de lenguajes, 100%. Y tú tenías una pregunta también sobre el tema de, bueno, tenemos tantas preguntas, pero una de esas sobre los colegios, ¿no? Sí, ahora que habéis nombrado a esto, bueno, yo tengo, o sea, mientras pensábamos en esto, hemos pensado, ¿cómo hacíamos nosotras, no? Para aprender esas historias que conllevan que hagas un esfuerzo en la memoria, ¿no? O sea, en plan de historia del arte, historia de España, revoluciones, guerras, fechas, todo esto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, que para yo entender cómo se habían unido dos reinos o cómo había nacido un movimiento artístico, whatever, pues en mi cuarto, mientras estudiaba, decía, bueno, Isabel la Católica a lo mejor estaba en su casa, estaba triste, necesitaba un abrazo. Y claro, ella dijo, ¿cómo puedo hacer para que todo el mundo tenga hogar y el terreno sea más grande y todos vivamos felices? Pues a lo mejor me tengo que emparentar con esta persona y así podemos estar todos unidos y felices. Obviamente no era así, pero a mí me servía para entender de cómo, bueno, se habían unido dos personas y luego había todo ido mejor, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es, ¿crees que, eh, que hasta tu palabra es la que va a ser, eh? Es la realidad. Madre mía, ¿cuánta presión? Soy la mujer de la presión hoy, qué mal. Bueno, si crees que esta forma en la que nos enseñan o esa forma en la que nos enseñan a estudiar debería modificarse un poco. Claro, yo tengo ya 31 años, hace mucho tiempo que no estudio, no sé cómo se enseña ahora, ¿eh? Yo, claro, me da un poco de miedo decir que sí, porque hay gente que ya le va bien también cómo se enseña ahora, pero obviamente, claro, yo sí que creo que la manera de enseñar tiene que ir evolucionando con el tiempo. Tampoco hace falta que haya cambios radicales, pero sí que si vamos cambiando todo, menos la manera de enseñar o de educar, yo creo que igual habría que darle un par de vueltas. Sí, sí. Que sea divertido lo que estabas creyendo. Claro, claro, claro. Que lo pasen bien, ¿no? Sí, claro, porque cuando tú, o sea, al final tienes que memorizar una cosa, pero no, o sea, yo no conseguía recordar forzando la memoria de nombres, nada, entonces era como, al final lo acercas a tu territorio, lo acercas a tu cotidianidad, ¿no? A tus cienciaciones y cosas y es más sencillo. Sí, sí. Bueno, y ahora que ya hemos falseado la realidad, que es que no tenemos ni idea de mitología griega. No tenemos ni idea, o sea, cero ideas. Aparte de haber leído tu libro, también queremos aprovechar ahora un poco para que, aunque ya lo has dicho, ¿no? Que Hércules era el héroe que no quiso serlo, ¿no? Que nos cuentes de este libro que acaba de salir, que es lo más representativo o porque dices que no era el héroe, ¿no? O sea, que no quería serlo. Claro, al final los dos libros tienen el título de el que no quería serlo y el Dios menos malo, pero si nuestras ideas son completamente contrarias, es el más malo y es el que sí quería ser, ¿no? Claro. Hércules no quiso ser un héroe principalmente porque no fue algo que él buscara. A él le tocó ya desde muy pequeño, pues, tener que asistir a una serie de clases, en ese caso, en el libro son clases, para convertirse en el héroe perfecto, pero sobre todo con el objetivo de beneficiar al reino en el cual estaba, que no es que no... Era un héroe al servicio del poder. Los héroes son siempre al servicio del poder, porque los héroes lo que tienen que hacer siempre es proteger a la... No solo a la humanidad, sino a humanos concretos. Es decir, si hay un pueblo que tiene un monstruo que está atemorizando a la gente del pueblo, pues ese pueblo le va a decir, oye, ven aquí. Pero si hay otro pueblo también, pues al final el pueblo que le ofrezca más, pues va a ir antes, ¿no? Sí, claro. Y no, es literalmente... Bueno, es un poco la policía. Y cargándose a monstruos, pero no monstruos como seres malvados, ¿eh? Monstruos como seres que molestan... A la sociedad. A la establishment. A la establishment. Es un poco eso. De police. Es un poco la policía. Hacen el trabajo sucio. Y por lo tanto, el que quería ser un héroe, que aquí me voy un poco, no mucho, El que sí que quería ser un héroe fue otro héroe, creo, que es el héroe Teseo, que era muy fanático de Hércules, y él como quería ser un héroe, se acabó convirtiendo en alguien horrible. Porque es un ser horrible. Y es muy gracioso porque él era el que quería serlo. Mientras que Hércules, no. Y Hércules siempre intenta huir de esto. Y podemos ver un adolescente, tal cual, que tiene que gestionar los traumas de vivir con su... Es que, una cosa, Guillermina me decía, ¿estos tienen unos traumitas? Mucho. ¿De terapia? Sí, sí. Claro. Siempre digo, si hubiese la diosa o el dios de la terapia, no habría mitología griega. Pero por suerte, o por desgracia, sí la hay. O sea, es que te imagínate un audio de esta persona rayadísima. Oye, tío, bro, es que no sé cómo gestionar, ¿sabes? Hay audiolibros, son nueve horas, o sea que ahí lo tiene su audio. Y bueno, es la historia de cómo él intenta todo el rato sortear las desgracias que le van pasando porque es muy desgraciado. O sea, le pasa todo. Y algo que me gustaría comentar es que aquí hay un... Yo aquí me atrevo a decir que hay un villano. Pero hay también otro personaje malvado, pero que realmente no lo es porque sí. Sí, que es la diosa Hera, que es la esposa del dios Zeus. Sí, sí, hay que hablar eso también. Y algo muy característico de la diosa Hera es que ella siempre era fiel a su marido Zeus, porque ella representa el matrimonio. Y como tal, no puede romper eso, porque literalmente es su ser. Y lo que en sí que lo hacía era Zeus. Zeus hacía lo que le daba la gana. Hombre, eso se sabe desde que tienes cultura clásica en el colegio. Pero la engañaba... O sea, tenía amantes, pero también tenía víctimas. O sea, era un violador también. Y lo que hacía la diosa era muchas veces... Bueno, siempre era cada vez que Zeus la engañaba con otra, ella siempre iba a por esa otra. A kill. Exacto, a matar, sí, sí. Y si tenía descendientes, también. Que es lo que hace con Hércules. Exacto, que es lo que intenta hacer con Hércules todo el rato. Pero se encuentra que Hércules es... Claro, no, Hércules no es, porque Hércules... Todavía no. Cuando le manda a las dos serpientes para que lo maten, él consigue matar a las serpientes, pero porque tiene una fuerza, es como la acción de un bebé de una semana, ¿sabes? Aquí podría hablar de gimnasio, ¿no? Menos mal que le hemos avisado, ¿eh? El niño hacía crossfit, no. Y después le pasó otra desgracia, que no lo voy a comentar para la gente que no lo sepa. No hagamos spoilers. No hagamos spoilers, pero si habéis visto la película de Hércules... La de Disney, ¿no? La de Disney. Toda la historia de amor que tenéis pensada de Megara, bajad muchísimo. No es así. Porque os puede romper el corazón en mil pedazos, ¿vale? Yo quiero avisar. O sea, que si la gente quiere saber el final de esa historia, tiene que leer. Sí, bueno, al final, esa película no se aguanta por ningún lado. Es maravillosa, ¿eh? O sea, tiene unas canciones preciosas, pero no se aguanta por ningún lado. Y yo diciendo, ay, tengo que dejarme el pelo largo. Y quería ser Megara. ¿Dónde estamos esta miércoles? Bueno, nosotras también, una cosa que nos ha sorprendido mucho, para darle también un poco de lugar al primer libro, es que este libro se publica en marzo de 2023, y ese se publica en marzo de 2023. A ver. Tú eres una especie de semidiós de la escritura. ¿Tienes estos libros ya escritos? O sea, ¿cómo que está pasando aquí, por favor? Una cosa es cuando se publica, otra cosa es cuando se escribe. Claro, es que, bueno. Claro. Es verdad. Yo el libro de Hades lo empecé a escribir en verano de 2022. Vale. Y lo entregué a principios de diciembre. Vale. Mediados de diciembre de 2022, claro. No se publica hasta marzo, que son tres meses y medio más tarde. Como que hay un año de diferencia entre cada. Y yo en ese proceso, yo empecé a escribir el siguiente. Guau, es que es mi dios real. No, pero es... Bueno, porque me gusta, porque tengo ganas y ya está. Y tienes las historias también. Claro, y tengo las historias. De hecho, empecé a escribir antes el tercero que el segundo. Es que hay un tercero. Ya está, ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Qué nervioso. Mira, sé que no nos vamos a decir quién es. No, pero es que claro. Pero es que claro, tú te puedes forrar, porque es que... Claro, es que conto... Es que tú has visto la gallina de oro, la has estrujado y has dicho... Todos los dioses que hay de contar historias pueden ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez... La pregunta, queremos una mujer. Ahora sí que presión. Ah, pues mira, muy interesante que me preguntéis, que me digáis esto. Sí, sí. Porque... Bueno, te lo íbamos a decir. ¿Dónde está la diosa? Pues mira, yo... Claro, ahora mismo hay muchísimas autoras maravillosas que están escribiendo libros a mansalva de personajes femeninos de la mitología griega. Ah, sí. Pero muchísimos. Natalie Haynes, la Madeleine Miller, que bueno, primero escribió la canción de Aquiles, que es la relación entre Aquiles y Patroclo, que es un libro precioso y bastante triste también, obviamente, porque la historia es triste. Después escribió Circe, que es una bruja de la mitología griega. Después está también Laura Seint, es que son muchos nombres, no me acuerdo todos. Bien, bien, pero ya... Pero hay historia de Atalanta, hay historia de Medusa, hay historia de... Es que Medusa fue violada. Por Poseidón. Por Poseidón. Claro. Esto lo dice aquí en este. Y hay muchísimas historias y, claro, yo, como hombre, meterme ahora a escribir del mismo estilo. Yo lo pensé esto. Del mismo estilo. Sí, yo lo pensé. En primera persona, vale. Tendréis a cambiar de narrador, porque es que un narrador en primera persona... Claro. Bueno, y a M. le pueden decir, tú qué vas a saber de Dios. Claro. Cancelado. Pero, no porque me cancelen, sino porque yo mismo no estaría cómodo haciéndolo. Está bien. Pero yo, en cambio, veo un hueco dentro de este, entre comillas, mercado a la hora para explicar el trasfondo de los héroes que han sido tan glorificados y abrirlo un poco más... Yo creo que eso sí que lo haces. O sea, como que a pesar de que no estás hablando... Gracias, porque es mi intención. No, pero que a pesar de que no estás hablando de una diosa, pues puedes poner nombre a lo que es una violación literal o hablar desde... Y bueno, y también esa deconstrucción de la masculinidad que hay mostrándola así. Y al final, un hombre, bueno, las mujeres mil cosas, un hombre cuando crece tiene la presión de ser salvador, de ser el más fuerte, de ser el más... El cazador, es que es la mitología del cazador. Entonces, también está bien aprender a quitarles esa presión, ¿no?, a partir de estas historias. Sí. Y bueno, que hay tantísimos personajes, que es lo que decíamos, podrías hacer una increíble saga, pero es que lo que nos hemos dado cuenta es de las relaciones tan randoms que hay dentro de la mitología, este momento. O sea, ¿cómo puede ser que yo leyendo Hércules, de repente... Claro, no teníamos tampoco tantas indicaciones de mitología. Me doy cuenta de que él es Hércules y él tiene un profesor. Lo estoy leyendo porque de verdad, si no se me olvida. Que se llama Lino, hijo del dios Apolo y la musa Calíope. Y ¿qué pasa? Que Apolo era hijo de Zeus, como Hércules. Por lo que se podría decir que este buen hombre que le da clases era su sobrino. Y tú te quedas en plan... A ver, pero si yo no lo puedo imaginar. ¿Eso cómo es? Claro, es lo que decíamos, porque como no siguen quizá una estructura lógica de lo que es el árbol genealógico, yo aquí leía cuando Hades llega al inframundo y se entera de que su abuela ha tenido una aventura con tártaro y de ahí nace su tía, que es Hidra. Y claro, tú de repente dices, vale, esta señora, la abuela, tenía un calentón y ahí quien estuviera y aquí de repente, mira, esta es tu tía y aparece ahí con no sé cuántas cabezas, ¿sabes? Absolutamente. Es que es como... Y hay incluso más horribles que no puse porque ya se ha demasiado, pero la madre de Hércules y el padrastro de Hércules, ambos, que son primos, descienden, pero descienden rollo que son, yo qué sé, que su tatarabuelo o tataratío, ahora no sabía decirte, es Perseo, el héroe Perseo. Y Perseo es hijo de Zeus. No da tiempo. Yo ya me he perdido, mira. No hay tiempo físico real para que se ocurra. Bueno, y el nacimiento de Perseo es horrible también. No, es que claro, ahora venía el momento en el que necesitábamos que tú hagamos un paro y nos cuentes, en primicia, el gran chisme de la mitología que todo el mundo debería saber. Tu favorito. Vale, mi favorito, pero porque es muy horrible. No, es que no, porque hay algunos que son muy horribles. Una cosa que digas, ¡exclusiva! Perseo se lió con... A ver, hay un... Vale, pues hay un... Algo de la mitología grega que me parece muy, muy interesante es que, que lo digo en el libro de Hades, ya había estándares de belleza nada más crearse todo. Oh, Dios. Desde el primer momento. Desde el primer momento. De hecho, cuando Gea se parte por la mitad, que se reproduce así la primera vez, que literalmente se parte, y nace, nace el cielo, nace... ¿Qué más nace? ¿El tártaro? No, creo que no. Bueno, o sea, nace Urano, creo que es solo Urano. Y Urano y Gea, porque Urano, que es el cielo, viola a Gea. A la Tierra. A la Tierra, porque el cielo lo ocupa todo, ¿no? Y de algún modo, pues, ejerce presión sobre ella. Y de allí nacen primero los cíclopes y los hecatónquilos. Sí. Que son seres horribles, según los estándares de belleza de Urano, y deciden enterrarlos. Y después nacen los titanes, que son unos seres bellísimos en comparación a estos. Sí, eso se explica al principio de aquí. Exacto. Pero que también deciden enterrarlos porque son demasiado hermosos. Sí, sí. O demasiado feo o demasiado bello. Exacto. Y un mito que a mí me parece muy triste y gracioso a la vez es que el primer hijo de Zeus y Hera, Hera lo escondió de Zeus. ¿Por? Porque Hera estaba tan, tan presionada con ser la mujer de Zeus, la única, que quería darle el ser más bello que, vamos, que había pisado tierra. O sea, que salió feo. Le salió feísimo, pobre criatura. Hostia. Y lo enterró. No. No, se lo lleva. Peor. Lo tiró Monte Olimpo abajo. Pero tal cual, ¿eh? Nació. Lo vio. Lo vio. Dijo, yo no puedo decirle a Zeus que este es nuestro primer hijo porque se va a ir con otra. O sea, claro. Porque se va a ir igualmente, pero... ¿Y qué hace? Pues lanzarlo Monte Olimpo abajo. ¿Y quién es este? El dios Hefesto, el dios herrero. Y sobrevive. Sí, sí, sobrevive. Cojo, pero sobrevive. Hostia, claro. Entonces, los estándares de belleza es que estaban... Estaban ahí muy presionando, ¿no? Muchísimas razones. Me parece interesantísimo que esto sea un detalle tan importante en la mitología griega porque realmente lo ves. O sea, nada más ya empezar, ya es, tú eres feo... ¿O tú eres? Y tú no. Es que ya es la vida. O tú eres demasiado bello. Exacto. Y si eres bello, tú no te quedas. Pero si eres feo, desterrado. Pero no seas demasiado bello tampoco. O sea, hay que ser un poco... Ostras, qué difícil. Tase media. Un cinco. Tienes que estar ahí. Ni mucho ni poco, ahí. No molestes. Ni tan guapo para molestar, ni tan feo para molestar también. Ay, ay, ay. Quédate ahí. Bueno, nosotras también leíamos los libros, ¿no? Y nos pasaba una cosa que era como, a ver... Estamos leyendo y era como, a ver, espera, espera, espera. Espera que vuelva una página para atrás. Entonces, ¿este es el padre de quién? Y esta, pero a ver... Y esta es la abuela de tal... Y cómo... Pero ¿eso es su hermano o no es su hermano? ¿Esto es una piedra o es su hermano? O sea, es como... O sea, ¿qué? Y volver para atrás y decir, ah, vale, vale, para seguir. Entonces, nuestra gran pregunta es... Por favor, o sea, de verdad, necesitamos saber... Tú tienes una habitación con una especie de mapa y árbol genealógico gigante para entender y darle sentido a todas estas relaciones. Es como el FBI de la mitología, ¿sabes? Tiene que tener ahí como los hilos. O tiene que haber... Sí, tiene que haber una cosa que diga, ah, vale, sí, este era... Vale, sí. Puedo seguir escribiendo porque... O sea, sí que cuando escribo el libro sí que tengo pues un documento con cosas apuntadas para cosas de estas que se te pueden olvidar fácil. Pero yo tenía un árbol genealógico, pero cuando me mudé se me rompió al quitarlo porque era un póster que compré en una... No me acuerdo cómo se llama la aplicación. Pero es como un sitio web, una aplicación en la que artistas freelance ponen ahí en venta sus cosas, sus diseños, camisetas, etiquetas y cosas así. Y compré uno que era muy gracioso porque era literalmente una tabla periódica. ¡Ay, claro! Pero de dioses. Eso sirve muchísimo. Claro, y son abreviaciones, ¿no? Y el HE sería Hércules, ¿no? Por ejemplo. ¡Qué bien! Porque ¿cuántos pueden llegar a ver? Muchísimos. O sea, no hay un número concreto. Es que no sabía decir. Bueno, cientos. ¿Cientos? Cientos. Más de cien quizás sí. ¡Guau! Es que claro. De seres en general, ¿eh? Ya, ya, ya. De seres en general que tengan como una historia. Aquí estamos demostrando que no tenemos... Pero es que está genial porque yo estoy aprendiendo un montón de cosas. Me encanta esto. Es genial, es súper bien. ¡Qué fuerte! Entonces el método era como el árbol genealógico y ahora ya un poco te has nutrido ya. Sí, bueno, ahora ya. Pero siempre acabo tirando de internet en plan, a ver, ¿este quién es? Ya, ya. Porque a veces tardo más en pensar. Claro, que tardas más en buscar que lo que luego cuando te pones a escribir también, ¿no? A veces. Bueno, lo que hago es... Tengo una historia. Primero lo que hago es escribir un resumen, que normalmente son unas diez páginas. Así, literalmente escribo la historia tal cual, pero tal cual, ¿eh? A Hércules nace, le pasa esto, piensa esto, el otro tal, y su madre le dice que tal, le dice que no, que no sé qué, no sé cuánto, pero así tal cual. Y al final tal, no sé qué, se muere no sé quién y venga, hasta luego. Y luego ya lo vas engordando. Exacto, y luego cojo detalles y tal. ¡Qué bueno, qué fuerte! Pues nada, nos acercamos hacia el final, pero antes tenemos esta sección que nos hemos invitado, en la que tú vas a tener que seguir respondiendo. Inventado, inventado. Tú tendrás que seguir respondiendo a cosas. ¿A cosas? Se llama la dinámica divertida. Dede. Dede. Dede, vale. Yo le pongo siglas también como hacen Nadie Sabe Nada. ¿Cómo hacen? Dede. En Nadie Sabe Nada siempre dicen una sección y la llaman por siglas. Vale, vale. Sí, cuando hablamos de personas que no podemos nombrar también decimos A.P, esas cositas. A.P es revertido. Ya lo ha dicho. Bueno, la pregunta es, si tuvieras que convertirte en un dios o un semidios de la mitología, ¿cuál serías y por qué? Seguro que lo tienes clarísimo. ¿Cómo puede ser? Pero a ver, si eres el dios de la mitología. Pero claro, es que todos viven muchos traumas. Sí. Ya es que elegir uno es en plan, vale, es que me van a... Esto me lleva también... Esto me lleva a ser un loco, un violador, un pederasta. Claro, o sea, no hay ninguno que sea 100% tal. 100% sano. Más diosas que dioses, eso sí, pero... Pero que tú quieras. También puede ser diosa. A ver, a mí me gusta mucho Deméter, porque tiene momentos de venganza bastante. Y es una diosa. Es una diosa de la agricultura, de hecho es la madre de Perséfone. Es el motivo por el cual tenemos las cuatro estaciones del año. Es que lo cuento en el libro de Hades, que lo que hace Hades es secuestrar a Perséfone. Y al final lo que acaba pasando es que Perséfone está seis meses con Hades y seis meses con Deméter, que es su madre. Cuando está seis meses con Hades, pues es lo que tenemos como otoño e invierno, porque nada florece, las flores caen las hojas y todo. Y cuando vuelve, suma con su madre, está contenta la madre y aparece la primavera, el verano y tal. Y ahora con el cambio climático, Perséfone está subiendo abajo. La pobre está ahí como loquísima. Está diciendo, ¿qué está pasando? Pero me gusta Deméter porque tiene algunos mitos de justicia bastante potentes. Pues a tope con Deméter. Bueno, ahora viene una parte difícil. O sea, es esto y luego salvar el libro de la hoguera. Esta parte es complicada, deberíamos haberte avisado para que venías preparado. Esta parte del capítulo es inventarse a un dios. Entonces, si por ejemplo tú pudieras escoger, yo qué sé, la fuerza de Hércules, por ejemplo, las estaciones o lo que sea, ¿cómo harías al megadios superguay? Y estaría genia si puedes ponerle un nombre. Es decir, es como punto extra. Ponerle un nombre. Vale. Pero bueno, también nos podemos inventar entre todos. Desde. Pero yo creo que puedes hacer. A ver, a mí me gusta mucho, hablando de Deméter, el poder controlar un poco las estaciones del año. Pero esto no es posible sin el sol, que es Helios, el titán del sol, alejándose y acercándose. Pero el poder de Helios es más que un poder, es que él lleva el carro del sol. Y eso sale en Hércules, cuando de repente se ilumina y es porque viene Helios con el carro de sol. Exacto. Cuanto más lejos, más feo, cuanto más cerca, más calor. Entonces, ¿te gustaría? Me gustaría un ser que pudiese dominar lo que florece y lo que no, porque puedes hacer muchas cosas con esto. Y también a la vez tener acceso o al menos control para decirle a Helios, en plan, para arriba. Vete, vete. Vete, que he corrido mucho y tengo mucho calor. De hecho, hay un personaje, es que me estaría aquí horas hablando, ¿eh? Es que hay un personaje de la historia de Troya que se llama Casandra, que está maldecida con poder ver el futuro, pero está maldecida con que nadie la crea. Que nadie crea sus predicciones. Exacto, nada de lo que dice. Ay, qué horror. Sí, 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 sí. No será de mi madre. Y un poco sería eso, el tiempo, la naturaleza y las profecías, pero que te crean. Ah, vale, pero ¿cómo te llamas? Es una combinación de los tres nombres, ¿no? Claro, un shipeo, ¿no? Un shipeo. Helios Demeter y Casandra misma, ¿no? Elideka. Yo qué sé. Muy bien, con K. Elideka, con K. Elideka, con K. Vamos a crear un dios. Muy bien. Elideka. Eh, qué cracks, de verdad. Elideka. Esto mola. Me gusta mucho. Genial. Pues nada, elideka. El próximo libro, ojalá. Ahora ya sí que nos tenemos que ir a... ¿A dónde? A salvar un libro de la hoguera. Ya te hemos explicado la dinámica y el final te la quiere volver a explicar. Bueno, la explico muy rápido. Si te dan una estantería llena de libros y dices tú, hay una hoguera, ¿cuál salvo? ¿Cuál salvas tú? Pues salvo, bueno, salvo un poco. Esa es tu cámara, si lo quieres presentar. Ah, vale. Salvo el libro que hizo que me apasionara aún más por la mitología griega, que es el libro de mitos. ¡Qué bonito! De Stephen Fry, que mira, está bastante hecho pulvo. Lo usas como guía. De lo usado. Ay, tiene fotos y tú y bien. O sea, pinturas, esculturas y mira, mira, pinturas. Oye, pues alguien que sí quiere iniciar la mitología, ¿crees que es una buena manera de empezar a leer? La verdad es que sí. Yo siempre recomiendo los tres libros de Stephen Fry, que es Mitos, que es el primero, que habla de mitos así más en general y del origen de todo. Después está Héroes, que habla sobre los todos héroes y heroínas. Y después está Troya, que habla de Troya. Y si te lees estos libros y después ya empiezas a leer las novelas de ficción, de estas que os he dicho antes, de la canción de Aquiles, de Circe, de Medusa, de Atalanta, de no sé qué, vas a flipar. Claro, ya, famoso. Porque lo entenderás todo y será fantástico. Y aparte, este libro es súper fácil de leer y súper, súper interesante. Qué bueno, muchas gracias. Súper bien explicado. Bueno, vamos a decir dónde lo pueden encontrar. En TikTok, en YouTube, en Instagram. Me encanta que lo digamos a veces. Ya estamos súper coordinadas. Es que acabamos de llegar de vacaciones y es que ya estamos... Claro. Hemos vuelto. Bueno, a nosotras también nos pueden encontrar, ¿no? Nos pueden encontrar, ¿no? Eh, buscadnos, ¿vale? Porque existimos. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en TikTok, también con cápsulas que... Cápsulas para la gente que no pueda soportar mucho escucharnos, solo un poco. Y seguro que van a salir cosas súper chulas de hoy. Así que nos vamos a ir. Vamos a dar las gracias, sobre todo a ti, Paul, por estar aquí. A vosotras por invitarme, ha sido muy interesante, muy divertido. Esperemos que hayas estado bien, que no hayas obviado con nuestras presiones de preguntas imposibles. Qué va, qué va. He estado súper bien. No os preocupéis. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Sara, por estar aquí. Gracias a ti, siempre. Gracias a Paul por soportarnos y decirnos que todo sale bien siempre. Es el mejor. Gracias a Código Nuevo, gracias a Lesh. Y gracias a Barcelona Radio Hub por acogernos. Nos vemos en dos semanas. Chao, adiós, adiós.